El profesor Jorge Luis Interian Chi de 47 años, originario de Sibalche Calquiní, fue puesto a disposición del Ministerio Público por atropellar y causar la muerte del campesino Eleazar Santos Molina Pantí, de 65 años de edad, en la carretera estatal Lucum o Hopelchen, en crucero Libramiento Mujica, donde el abriego sobre la cinta asfáltica fue alcanzado por el autocompacto. Según el docente, no pudo evitar el impacto ya que las tinieblas de la noche le impidió la visibilidad. El trágico accidente se dio a las 19.55 horas de este viernes. En Palizada, Tomasa Díaz Sánchez, de 116 años de edad, ha ido perdiendo la visibilidad. A doña Tomasita, como de cariño se le conoce, procreó siete hijos, de los cuales cinco le viven. Es atendida con mucho cariño por su hijo, José Manuel Palma Díaz, quien pidió apoyo de una silla de ruedas, ya que ellos no cuentan con este apoyo. Doña Tomasita vivió la época de la Revolución y menciona que conoció a Emiliano Zapata, Francisco Villa y Álvaro Obregón. En conmemoración del 200 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, se ofreció un homenaje cívico frente al Monumento de Juárez. Dicha actividad se llevó a cabo en el Parque de la Colonia de Fátima, en Calquiní, en donde se tuvo la presencia de autoridades y miembros de la Logia Amazónica Akanul 21 de Calquiní y Jaina 23 de Selchacán.